¿Estamos queriendo averiguar sobre una nueva medicina, unas inyecciones que se publicitan como si fueran mágicas para bajar de peso? Bueno, no hay nada de magia en el tratamiento de la obesidad. Aclaro que la obesidad es una enfermedad crónica, es la segunda causa de muerte por todas las complicaciones que da. De cada 10 personas, 6 tienen exceso de peso u obesidad. Esta medicación viene a ayudarnos a todos los médicos a tratar la obesidad, pero que no es mágica. Va acompañada de alimentación, de actividad física, de control médico, porque es una medicación, y agregando la medicación liraglutida. ¿Esta medicación puede ser adquirida por cualquier persona? ¿Tiene que venderse bajo prescripción médica? Tiene que ser con receta médica. La persona que quiera utilizarla tiene que tener análisis previos, estudios. A veces, por ejemplo, si hay grasa en el hígado y que es una ecografía de abdomen, una revisación médica. Tiene que haber estudios previos. Más allá de que es un producto privado, le consulto si tiene ideas sobre el costo que tiene. Sí, está aproximadamente entre 7.600 y 7.800 pesos la caja de tres jeringas prellenadas. La caja dura promedio un mes y pico y unos días más, porque se va aumentando, se va titulando la dosis, se va aumentando semanalmente. ¿De qué manera se realizan las aplicaciones? Se puede utilizar en cualquier horario. Generalmente, mejora la mañana o en ayunas y se aplica a nivel abdominal. Uno hace un pliegue, agarrando con los dedos, y aplica en forma perpendicular. Es una agujita muy finita y se inyecta una vez al día. La medicación se mantiene en la heladera, se saca de la heladera y se espera que mantenga temperaturamente para inyectársela. Doctora, si es un medicamento y un tratamiento que tiene algunas complejidades y no es mágico, ¿por qué cree que se presenta o se viralizó de esta manera? Mirá, es revolucionario, ¿por qué? Porque la obesidad, al ser una enfermedad crónica, nosotros nunca teníamos, los que hacemos este tratamiento de la obesidad, una medicación de tan buen efecto. Hace más de 20 años que nos sale una medicación en obesidad que actúe en el cerebro, liberando sustancias que me dan saciedad. O sea, el paciente que la usa tiene menos apetito, come menos, tiene sensación de estar satisfecho y no teníamos nada así. Nosotros hace unos años que tenemos, estoy hablando de lo que tiene validez científica, tenemos un medicamento que actúa en el intestino que solo actúa sobre la grasa que comemos, pero no me ayuda a no tener apetito, a bajar las porciones. ¿Por qué estamos todos los médicos contentos? Porque tenemos una medicación para tratar una enfermedad crónica, que es la segunda causa de muerte. Algunos dicen, ¿qué ganarán? Nada, absolutamente nada. Lo que sí me pone súper contenta es que tengo un arma más para un tratamiento de una enfermedad crónica, que no teníamos realmente la cirugía bariátrica, que es otra alternativa, también. Pero no quiere decir que todos tienen que hacer cirugía bariátrica, todos tienen que usar esta medicación. Para terminarle consulto sobre la factibilidad de que esta medicación sea incluida en el PMO. Esto va a llevar un tiempo. Yo no puedo decir que va a incluirse, pero creo que sí con el tiempo, porque hoy es la única medicación que tenemos. El Orlistat, la medicación anterior, no entraba por mutuales. Después de mucho tiempo, entró en mutuales. Esta medicación ahora no entra, pero todo remedio nuevo, un antibiótico, un analgésico nuevo, no entra en mutuales. Con el tiempo, sí. También hoy hablamos que si se tiene que usar toda la vida. No hay que hablar de toda la vida. ¿Por qué? Porque por ahí dentro de un año, de dos o de cinco, sale otro medicamento, como salió este, y que no es inyectable, y que es por boca. No sabemos. Entonces, lo que nosotros tenemos hoy es esto, que por eso estamos contentos. Es lo que se hablaba hace muchos años de la vacuna en la obesidad. Es esta. Es una inyección, no es una vacuna, que ayuda complementando la alimentación, la actividad física y el control médico para bajar.